La luz de apertura al proceso de prácticas profesionales se encendió para 56 estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería, a quienes en una ceremonia solemne, directivos y docentes les otorgaron la responsabilidad de cuidar vidas en el ámbito de la salud. Muy feliz, muy agradecido también con lo que es el cuerpo docente por todo ese camino que recorrieron con nosotros y a la vez me siento muy preparado por esa calidad que nos brindan ellos al enseñarnos, siento que tengo todas las capacidades. Me siento muy feliz porque sé que esto es de vocación, esto es de amor. Poder sentir más lo que es el cuidado y poder ejercerlo ya de manera como quien dice oficial ante las personas. Con las tocas para las mujeres y las placas para los hombres que los identifican como enfermeros, estos jóvenes integran la tercera cohorte que sale a la sociedad tras la obtención de la acreditación internacional ARCUSUR y además también es la tercera con estudiantes beneficiarios del programa Talento Magdalena. Estoy muy feliz y muy agradecida con el programa Talento Magdalena por la oportunidad que me ha brindado, no solo a mí sino a muchos de mis compañeros, pues de salir adelante y poder cruzar una carrera profesional. Con constancia, con mucho esfuerzo, se logró llegar hasta acá y me siento orgulloso, agradecido por la oportunidad, por todo lo que han hecho por mí, por toda la ayuda que he obtenido y estoy acá gracias a ustedes. Hoy salen de un programa de enfermería acreditado por alta calidad a nivel nacional e internacional. Son estudiantes que han sido formados de manera ética, de manera humanizada. Las familias como pilares fundamentales acompañaron a los estudiantes y futuros enfermeros, quienes vivieron este momento con la emotividad de emprender la última etapa de su formación en instituciones clínicas y comunitarias, confiados en que con éxito y alta calidad pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. Hoy estoy viendo plasmado tanto esfuerzo, tanto sacrificio. La de Magdalena es una de las mejores universidades. El programa de enfermería se ha reconocido siempre por su organización, por su eficiencia, entonces me siento muy orgullosa de mi programa, me siento muy feliz de todo lo que me han enseñado. Aún más incluyente e innovadora.